Ha estado ahorita tranquilo afortunadamente, bueno ha habido los operativos en conjunto con la policía municipal y la estatal y eso ha dado un muy buen resultado. ¿Al momento no han tenido reportes de incremento a casa habitación, a traducentes? No, hasta ahorita no. ¿La seguridad ha estado...? Sí, ha estado, pues no al 100%, pero ha estado trabajando muy bien en coordinación con el estado. En la zona de la pradera, en la parte que le toca a Emiliano Zapata, han estado reportando por ahí algunos robos. ¿No tienen ustedes? Pues sí, los robos posiblemente a casa habitación, que son cosas comunes en el estado, pero de ahí para allá en lo que cabe en orden. ¿En qué porcentaje les han reportado? Muy poco, muy poco, es muy mínimo. Tuvimos por ahí una noticia de que habían agarrado por ahí a unos personajes que andaban asolando la zona de Zapata y Apazapan. Sí. Oiga, recientemente se pronunciaron también a favor de, bueno, por la iniciativa de que se haga una policía conurbada con Jalapa. ¿Ustedes podrían trabajar en eso o ya sería la próxima administración? ¿Qué opinan al respecto? ¿Si garantiza, perdón, de seguridad? Bueno, todo lo que sea iniciativas y que sean para beneficio de la ciudadanía, pues que nos convengan a todos, son bienvenidas. Y si fuera ahorita en lo que resta de nuestra gestión, se aceptaría con gusto. Y si es la próxima, habría que analizarlo a ellos mismos. Pero sí, digamos, ¿sería conveniente intermunicipalizar la policía con Jalapa? ¿Ustedes cómo ven ahí el trabajo que se está haciendo? A mi punto de vista, sí sería interesante y sería, yo creo, una muy buena opción porque había una mejor coordinación entre ambos bandos policíacos, ¿no? Tener la información de la mano tanto de un lado como del otro, ¿no? Y trabajar en conjunto. Eso siempre es un hecho de que si todos vamos unidos, a todos nos va mejor.